Ruido de claqueta, ahora. Ruido de claqueta, ahora. Ruido de claqueta, ahora. El mes de un pedacito de mayo y estar junio, julio y agosto en lo que son las montañas del norte de Irak y la región norte de Siria, nororiente de Siria, porque a la otra parte la situación de guerra no permite el paso, que son las regiones que los kurdos consideran sur de Kurdistán y occidente de Kurdistán, al norte de Irak y al norte de Siria. La relación específica que hay entre las fuerzas entonces, me decías, de Irak y de Siria, para hacer una pequeña elección de geografía, ¿cómo se están dando? ¿Los iraquí en este momento están combatiendo a los kurdos? ¿Son relaciones probablemente muy complejas? El tema de Siria, ¿qué nos podés agregar? En realidad, yo creo que no se puede hablar de Irakíes. Entonces, el Medio Oriente, cuando se cae el Imperio Otomano después de la Primera Guerra Mundial, Inglaterra y Francia hacen un tratado y dividen al Medio Oriente, uno ve fronteras parecidas a la de la Pampa aquí, que también hicieron así quienes hicieron el Estado Argentino, que dividen con una regla las provincias. No son fronteras naturales que tengan que ver con las culturas, religiones o los pueblos o los accidentes geográficos, montañas, ríos. En parte sí, pero en parte también tiene que ver con lo que el imperialismo británico y el francés decidieron para eso. Ahí se montó un Estado turco en base al modelo francés del Estado-nación, que se montó eliminando otros pueblos que no eran turcos, como el pueblo armenio que sufrió el primer genocidio del siglo XX. Un millón y medio de armenios fueron aniquilados. Luego Turquía, para reafirmar su identidad de turco, empezaron a negar al pueblo kurdo, que hoy día son unos 20 millones en Turquía, 45 millones en total, y hoy son más del 20% en Turquía, empezaron a negarlo. Al mismo tiempo se dan políticas de consolidar en Irak un Estado árabe, cuando no solo hay árabes, lo mismo que en Siria. Siria se llama República Árabe de Siria, pero en Siria hay turcomanos, hay diferentes nacionalidades, turcomanos, asirios, arameos, caldeos, kurdos, bastante más, por supuesto que hay árabes. Y a la vez tenemos una tendencia a mirar que son todos musulmanes y son Estados que toman el islamismo. Y en el caso de Siria la vertiente alevita, pero hay alevitas, hay cristianos, hay cristianos ortodoxos, hay judíos, hay musulmanes sunitas, musulmanes chiítas. Realmente de ahí surgió la cuna de la civilización, la cuna de las nacionalidades y la cuna de las diferentes religiones monoteístas y otras anteriores. Y eso no fue reconocido por la estructura de Estado-Nación que Europa le impone al mundo, a esa parte del mundo, particularmente después de la Primera Guerra Mundial. Entonces en esa situación nosotros podemos decir que en Irak básicamente, como poblaciones mayoritarias, hay árabes sunitas, o sea, son árabes que practican la religión sunita, árabes chiítas y kurdos, que son sunitas o chiítas, pero se los... ¿Los kurdos, corregime, están en el norte o en el sur? Los kurdos están en el norte de Irak, en el sureste de Turquía, en el norte de Siria y en todo el oeste y el norte de Irán. ¿Esa sería la nación kurda? Eso sería lo que ellos llaman el Kurdistán, la tierra de los kurdos. ¿Cuántos habitantes? Más de 40 millones y 5 millones de exiliados en Europa. Una Argentina. Adentro, esas son las cantidades de kurdos, pero adentro también hay asirios, hay cristianos que reconocen que viven de alguna manera en un territorio que podría ser llamado Kurdistán. Lo interesante es que los kurdos nunca tuvieron un Estado, son una nación oprimida por los cuatro Estados-Naciones y sin embargo no quieren un Estado ellos. Ellos, en la década del 70, empezaron fuertemente el Partido de los Trabajadores de Kurdistán a luchar por un Kurdistán independiente y socialista, pero enseguida, a partir de la experiencia de Unión Soviética, ellos dijeron, si creamos un Estado, le damos al sistema de la civilización una herramienta más para oprimir a la gente, porque la gente es oprimida por el sistema de Estado. Y nosotros vivimos en comunidades que antes no tuvieron Estado y queremos tomar eso bueno de nuestro pasado e incorporar todo lo bueno del presente y del futuro. Entonces, ¿cómo podemos resolver eso si queremos crear un propio Estado kurdo? Entonces, lo que hoy plantean es autonomías democráticas, que los kurdos respeten las fronteras actuales de los Estados en lucha con las lógicas estatales represivas, pero que vivan con sus hermanos árabes en Siria e Irak, con sus hermanos persas en Irán y con sus hermanos turcos, armenios, etcétera, en Turquía. Ellos, de alguna manera así, dejaron de ser un partido del pueblo kurdo, un movimiento grande de liberación del pueblo kurdo para ser un movimiento democrático de todo el Medio Oriente. Miles de árabes, turcos y diferentes pueblos del Medio Oriente participan en este movimiento porque el movimiento ya rebalzó la nacionalidad que le dio origen como nacionalidad oprimida. Y ese es un fenómeno que hoy se expresa fuertemente en el norte de Siria, donde hace dos años comenzó una revolución. En el 2011 estalla la guerra civil en Siria, como todos sabemos, algunos llaman primavera árabe o guerra civil. Enseguida, diferentes grupos opositores se levantan en armas y son apoyados por potencias occidentales para que combatan armadamente y se genera un gran caos sin dirección política clara con el único objetivo de tumbar un gobierno que también era un gobierno con muchos aspectos represivos y sectarios. En ese marco los kurdos dijeron, no nos sumamos ni a la oposición ni al gobierno, nos preparamos para vivir democráticamente. Porque ni las alas más terroristas que hegemonizaban la guerra, ni las alas del gobierno que eran más totalitarias, les permitían a ellos tener DNI, tener un derecho no solo individual, sino derecho comunitario, a estudiar su lengua, a bailar sus bailes, a cantar sus canciones, a realizar su cultura, sus derechos colectivos como los que pelea el pueblo mapuche en el sur de la Argentina y pelean otros hermanos originarios aquí. Entonces ellos fueron conscientes de esto. Y entonces ellos se levantaron en el medio de esa guerra, se armaron, hoy día son cerca de 65.000 milicianos, expulsaron al ejército y expulsaron a los terroristas. ¿A qué ejército? Al ejército de Siria. Al de Siria y el... Y expulsaron también a otras fuerzas terroristas y subversivas, o en el buen sentido de la palabra, gente que se levanta, rebeldes, porque hay rebeldes, hay terroristas, hay de todo en Siria. Contame la experiencia como para entender lo que pudiéramos resumir de lo que fue en el momento en el que aparece este delirio del Estado Islámico y vos estabas en ese momento ahí trabajando, ¿no? El Estado Islámico aparece desde 2003, que se va desarrollando, pero no madura fuertemente hasta hace unos dos años. El Estado Islámico empieza a ser financiado por Qatar, Arabia Saudita, fundamentalmente Turquía, todas las monarquías reaccionarias del Medio Oriente y con una gran connivencia y apoyo de los servicios de inteligencia de toda la OTAN, de Europa y de Estados Unidos, para ser desarrollado. Porque esta revolución que te digo que hubo en el norte de Siria no la podía aniquilar el imperialismo norteamericano con soldados, porque si no quedarían muy expuestos. No la puede hacer cualquier país de Europa. No la puede hacer la misma Turquía que tiene una guerra contra el pueblo kurdo hace 35 años metiéndose en el norte de Siria. Entonces la forma fue fundar o fortalecer un grupo sectario que existía como un grupo paramilitar, mercenario, de corte similar al nazismo. Un movimiento con mucha gente muy violenta, armada, que no paramiente en ningún tipo de reparo respecto a la humanidad. Y frente a eso fue que se organizaron los kurdos. Y el Estado Islámico simboliza precisamente todo lo contrario a lo que simbolizan las mujeres y los hombres que están hoy luchando por liberarse y por vivir democráticamente en el norte de Siria. Precisamente unos no quieren un Estado y viven en común muchas religiones y muchas naciones. Y el otro se llama Estado Islámico. O sea, uno niega todo lo que no sea Islam y lo que no sea la estructura del aspecto represivo que tiene que tener un Estado, el monopolio de la violencia. Bueno, los otros reivindican todo lo contrario, reivindican la paz, la democracia, el encuentro de los pueblos y el poder al convivir. ¿Vas a volver? Sí, tengo todas las ganas y ni bien pueda, vuelvo para allá. Un pedazo importante en mi corazón quedó allá. Los que quieran seguir tus crónicas, ¿dónde las estás publicando? No tengo un sitio mío porque todavía no me termino de asumir como periodista por ahí. Y no tengo tiempo porque nos dedicamos más a tratar de difundir esto, como nos hemos acercado hasta aquí. Pero bueno, en Revista Mascaró, en Revista Sudestad, en Revista NAN, en cada espacio de Cultura Popular o cualquier medio que a mí me pida una nota, yo estoy dispuesto a colaborar porque se trata de difundir la verdad. Y para contactarte te ubican, googlean tu nombre y ya está. J-Martin D-Bat, D-E-B-Larga-A-T, arroba gmail.com. Me pueden escribir un correo. Martín Chaco es mi Facebook y mi teléfono es 0-221-15-576-6479. Estamos a disposición porque hay que romper el cerco informático que ha sostenido el imperialismo en torno a Kurdistán. Una última reflexión. El pueblo vietnamita triunfó y fue un símbolo de los pueblos de todo el mundo en la década del 70, en el 75, contra la invasión más grande que hicieron los norteamericanos de un pueblo. Tiraron más bombas que en toda la Segunda Guerra Mundial ahí. Y el pueblo vietnamita no triunfó solo por sus grandes guerrilleros, su gran heroicidad y su firmeza en la lucha, sino también porque el movimiento democrático en Estados Unidos es protestado por la guerra. Los países de todo el tercer mundo eran solidarios con Vietnam. Eso es lo que aprendieron ellos, los que mandan el mundo. ¿Y qué quisieron? Que un conflicto muy parecido a ese que es el del pueblo kurdo no sea conocido para no poder ser solidario. Entonces por eso nuestra tarea, a mí, si me llama la voz del interior de Córdoba, CNN, Telesur, lo que sea, yo voy a dar esta perspectiva de lo que conocí, lo que me parece que es la verdad objetiva. Después puedo dar mi opinión, como la he dado aquí, pero cosas concretas que no se están planteando, como por ejemplo que ahí hay un proceso de una revolución, de que la gente está organizada en asambleas directas, de democracia directa, donde discute y se organiza, y organiza su autogobierno para poder defenderse de las fuerzas terroristas que atacaron a los diferentes ejércitos de la zona y todos salieron corriendo y fue el pueblo, el pueblo llano, como el campesino que hay aquí, como el trabajador que hay aquí, como los estudiantes que hay en esta facultad, tuvieron que organizarse porque su vida estaba en riesgo, porque estaban condenados a desaparecer. Y ellos nos están dando un gran ejemplo de cómo se enfrenta a una fuerza que concentra lo peor del fascismo y el imperialismo hoy a nivel mundial. Martín, muchas gracias por tu pasión y compartirlo hoy con Cartago. Esperamos que nos podamos seguir encontrando con ustedes, que también son periodistas de este palo, de los que entendemos que la verdad tiene que llegar a los pueblos. ¡Suscríbete al canal!